Me mandé a llamar porque me enteré de lo que pasó con Samuel Aldapa cuando te presentaste al velorio de su mujer. Pues yo no sé qué le habrán dicho. ¡No conmigo no, Fijas, Zufino! Sabes perfectamente a lo que me refiero. ¿Por qué te acusó Samuel de la muerte de su esposa? Bueno, pues vaya usted a saber de dónde habrá sacado esa idea. ¿Estás seguro de que no tuviste nada que ver en eso? Por supuesto que no, Zenito. Tengo testigos de que estaba en el ingenio cuando sucedió lo del incendio. Además, no tenía motivos para desear la muerte de doña Amalia. Pero la de Samuel sí. Yo misma vi cómo te pusiste cuando mi hijo te dijo que Samuel iba a regresar a trabajar a la Aurora. Y no te esfuerces en negarlo, Rufino. Porque yo misma estaba ahí, no me lo contó nadie. Bueno, mire, una cosa es que no me gustara que don Samuel fuera a regresar. Y otra muy distinta, que lo quisiera matar. Nada más una cosa te advierto. Si acaso tuviste algo que ver en esa muerte, ten la seguridad de que yo no voy a meter las manos por ti. Me queda claro que usted nunca lo haría, señora. Lo confirmé cuando apoyó a su hijo en la decisión de correrme si no aceptaba a don Samuel. ¿Lo esperabas? ¿Eh, Rufino? ¿Qué querías, que me pusiera en contra de mi propio hijo nada más para darte gusto a ti? No, 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 tanto como eso no. Pero la verdad es que esperaba otra actitud de su parte. Porque como quiera le he servido incondicionalmente durante muchísimos años. No lo vengas ahora con discursos baratos, Rufino. Bastante bien te he pagado por cada uno de tus servicios. Y levántate de ahí. Mejor vete de un mes antes de que nada se corra. Mejor vete de un mes antes de que nada se corra. Yo creo que voy a salir a tomar un poco de aire. Dina Pablo, que te acompañe, Dina. Ya es de noche y no deberías de salir sola. Ay, no me va a pasar nada. Además, él ni está. Supongo que regresó al ingenio. Vuelvo en un rato. Dina. Vete con cuidado. Sí. Sí, tía. Nos vemos. ¿No has visto a Guillermo? Parece que salió. ¿A dónde fue? No tengo la menor idea. Además, no tengo por qué cuestionarlo sobre sus entradas y salidas. Recuerda que en esta casa Guillermo es nuestro invitado. ¿Y a ti por qué te preocupa tanto saber dónde está? No es que me preocupe. Si está como huésped en esta casa, lo mínimo que podría ser es avisar dónde demonios andan. Tal vez. Pero me parece ridículo que tú te molestes por eso. Lo que me molesta, mamá, es que esté aquí como un parásito. Como bien pudiste haberte dado cuenta, no tiene la más mínima intención de trabajar. Y mucho menos en el ingenio. Pues entonces habla tú con él, Pablo. Y ahora que ya asumiste la cabeza del ingenio, a ti te corresponde tratar estas cosas. ¿Sí? Ten la seguridad que lo voy a hacer. Y estuvo bien de estarlo consecuentando. Lo que me llama mucho la atención es que tú llegues tan preocupado por saber dónde está Guillermo. Y por Gina, que es tu novia, ni siquiera preguntas. Tienes razón, mamá. Ahora mismo voy a verla. Solo que ella tampoco está. Supongo que salió a buscarte a ti. Porque no sabía dónde estabas. Ah, eres tú. Mi hermano ni siquiera ha sabido enseñarte a tener buenos modales, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres? Ah, señora, es que, pues, vino a buscar al joven Guillermo, pero pues ya le dije que no está. ¿A Guillermo? ¿No sabía que tuvieras amistad con mi sobrino? No, no la tengo. ¿Y entonces a qué vienes a buscarlo? Con todo respeto, señora. Eso es algo que a usted no le importa. Igualado es usted. ¿Pero qué se cree al hablarme así? Es el colmo que hasta en mi propia casa tenga que soportar majaderías de este.